Para estar al tanto de todo lo que hacer de las noticias y de los famosos, suscríbete, dale like y comparte. Muchas gracias por estar en tu canal. Hola que tal mi gente como están, espero que se encuentren bien aquí en su canal fans. Parece ser que el 2022 entra con su furor de todo lo nuevo y relacionado por el COVID-19. Aunque queremos ver el final de este virus, pues resulta que se crean otras variantes nuevas. Ahora en Francia se descubre una nueva variante del coronavirus denominada IHU con 46 mutaciones. Por lo que se conoce esta variante contiene 46 mutaciones, es más contagiosa que el Omicron. Y es una de las dos derivadas de la B1640 que se había localizado a finales de septiembre en la República del Congo. Aún no se conoce todavía bastante de IHU y los factores de cómo éste se desarrolla en el ser humano y los órganos que más ataca en el cuerpo. Así como la estadísticas del número registrado de los contagiados, las autoridades de salud están haciendo las averiguaciones y análisis de lo que hoy sabemos de IHU.